muy buenos días tengan todos ustedes aquí estamos de nuevo hoy con otra receta diferente hoy les traemos el legendario fried honey butter chicken un sandwich que lo vamos a preparar es muy rico y muy delicioso lo vamos a hacer juntos de este lado tengo un sartén pequeño y de este lado tengo un sartén grande aquí obviamente voy a poner aceite para freír el pollo y de este lado voy a poner aquí tengo a bar en salte bar margarina salada vamos a esto pesa una libra 16 onzas pero yo no voy a hacer mucho no voy a preparar mucho porque solamente es para para mostrarles cómo se hace el sándwich entonces voy a a poner 8 onzas de de barrio de grasa o de margarina en mi sartén y le voy a prender un poquito para que se vaya calentando y se vaya derritiendo no vamos a hacer que se derrita totalmente que líquido sino que quede un poco un poco como crema entonces que no se caliente mucho de este lado tengo miel entonces yo voy a usar la mitad de esta que serían 6 onzas le voy a poner acá y voy a volver a prender mi sartén que se vaya derritiendo lentamente no no que no quede derretido totalmente voy a agregarla la miel ustedes pueden ver cómo está cayendo nuestra miel como mi sartén ya se calentó y no quiero que esto se haga líquido sino que quede como una crema le apago y voy a calculando que nos quede exactamente como nosotros queremos que nos quede vamos a menear un poquito y vamos a darle vuelta a la barrio a la mantequilla para que se vaya derritiendo de los dos lados voy a romper la margarina o la barrio para que se vaya derritiendo bueno ya quedó en trozos más pequeños y con esta temperatura que ya tiene el metal yo pienso que va a quedar derretido voy a volver a prender otros otros segunditos y lo apago pues bien después de haber movido y removido todo su butter y su miel acá y solamente le estoy echando más o menos como 8 onzas a 8 onzas de margarina o de butter y ya nos quedó la salsa las dos en un estado líquido no muy no muy líquido y tiene buen sabor entonces esto lo vamos a hacer a un lado y voy a prender mi aceite para freír mis pollos que se vaya calentando de este lado tengo harina tengo pechuga de pollo ya cortadita ya lavada y de este lado tengo sal con ajo le voy a agregar un poco voy a apagar la estufa para que no se caliente mucho porque esto se es voy a usar galletas también pero me va a tomar un tiempo revolver esta harina poner suficiente sal con ajo de este lado tengo paprika le voy a agregar un poquito de paprika para darle un poco más de sabor y le voy a agregar en este botecito tengo sal y pimienta ya mixeado o ya revuelto le voy a poner un poquito y lo voy a mixear con mis manos aquí para que pues tome un sabor especial y vamos a ir al siguiente paso de este lado tengo galletas trituradas y solamente tienes que triturarlo si tienes una máquina para para triturarlas pues es mejor yo use mis manos porque no tengo la máquina y ya están trituradas mis galletas ya está mixeado mi harina ya vieron lo que le puse en esta olla puse aceite y ya le estoy poniendo un fuego bajo para que vaya calentando y aquí tengo un recipiente voy a poner un par de huevos lo vamos a revolver esto no me sirve y esto no me sirve pues como les estaba diciendo aquí puse dos huevos con un tenedor muy simple verdad porque pues aquí use el batidor pero aquí voy a usar un tenedor voy a revolver los huevos para que se mixe bien el líquido y la yema y muy sencillo y muy fácil esto puede ser un desayuno muy delicioso si tú te propones en prepararlo mira mi vídeo y aprende como como se prepara verdad es muy es muy rico es dulce es bueno es delicioso para un desayuno y pues aquí te estoy mostrando como se prepara para que pues tú tengas opción de desayunar rico y pues no es muy costoso algo sencillo algo sencillo rápido y no requiere de tanta preparación solamente harina, pollo, huevo, galleta y aceite una margarina y un botecito de miel y tienes un delicioso desayuno y aquí tengo los pollitos cortados los aplaste un poquito para que se ensanchen y primeramente los voy a llevar a la harina y lo voy a empapar de harina y después lo voy a llevar al huevo que batimos aquí y después voy a regresar otra vez a la harina lo voy a medio medio poner y se va a la galleta lo voy a hacer que se empape bien de galleta triturada o de galleta molida como tú quieras como tú entiendas bien bien puestos en la galleta los vamos a llevar al aceite aquí en este yo puse un sartén hondo para que no haya peligro de que me queme o de que el aceite esté salpicando por otro lado entonces es una forma de cocinar sin tener mucho riesgo para quemarte o lastimarte ya estamos friendo nuestros pollos y vamos a esperar un ratito de este lado tengo un recipiente con una servilleta para sacar los pollos y ponerlo ahí que se escurra el aceite y vamos a esperar un ratito pues nuestro pollo lo pusimos al aceite ya caliente y pues ya le vamos a apagar porque esto ya ya se ya se cocinó y vamos a apagar nuestra estufa y vamos a pasar nuestro pollo de este lado en esta servilleta para que se escurra y que toda la grasa o el aceite que tiene quede en el papel y no nos comamos mucha grasa miren que rico y delicioso nos queda nuestro pollito y nos va a quedar todavía más rico ahorita cuando terminemos nuestro sandwich vamos a esperar unos dos minutos que el aceite se escurra y después vamos a agregar lo que sigue los siguientes condimentos los siguientes esta honey bar que hicimos aquí esta margarina con miel y voy a prender aquí mi comal para calentar el pan con el que voy a hacer con el que voy a hacer el sandwich de este lado tengo tengo panes voy a sacar y voy a abrir uno lo voy a calentar de este lado un poquito y voy a mover esta cosa caliente de este lado para poder trabajar aquí voy a poner mi plato aquí y aquí lo único que voy a hacer es quitar el papel y poner la barrera ahí darle vuelta con la tenaza y mi pan se está calentando de este lado tengo un repollo ya lavado tengo me brinco un poquito de harina tengo unos jalapeños ya lavados y tengo una cebolla ya limpia cortada y ahorita les voy a mostrar como como vamos a hacer el sandwich ya mi pan se calentó no necesita estar tostado solamente calentado tibia y nos vamos de este lado tengo un cuchillo aquí de este lado pero primero voy a llevar mi pan este sandwich es muy sencillo yo tomé una cucharita voy a poner un poco de de honey butter o de margarina con miel aquí y lo voy a embarrar bien y voy a tomar la otra pieza del pan la tapa igualmente le voy a poner honey butter o margarina con miel y voy a ponerlo aquí en la posición como va el sándwich la cuchara no se acomoda voy a poner aquí y voy a ir aquí a mi tabla como les decía que tengo un repollo cortado lavado solo voy a rebanar un poco de repollo el suficiente para para cubrir la la base de mi de mi pan y lo voy a llevar al pan directamente y después voy a voy a rebanar un pedazo de cebolla aquí tengo una cebolla limpia como les había dicho ya lavada unos cachos de cebolla y nos vamos aquí a nuestro sándwich otra vez y aquí tengo un jalapeño igualmente le voy a rebanar al jalapeño lo vamos a hacer de una forma de una forma rústica de una forma muy muy práctica para cualquiera que lo quiera preparar sin sin tanta cosa verdad sin tanta preparación sin tanta sin tanto que digas tú no lo puedo hacer o no lo puedo preparar entonces como ya escurrió la grasa en esta servilleta ustedes ven como quedó la grasa aquí y voy a retirar la servilleta ya no nos sirve me voy a poner por ese lado y voy a tomar un papel nuevo y voy a limpiar mi cuchillo primeramente y sacudir mi tabla y me vengo para acá no no debo de dejar ni un residuo en el plato traigo mi plato hacia acá recuerden que dejé una cucharita aquí voy a tomar la cuchara y voy a poner el honey barrier encima del pollo que se empape de nuestra salsa que hicimos voy a tomar mi mi tenaza para no no mancharme las manos voy a separarlo para ponerle suficiente suficiente salsa y pues encontremos en el sandwich el sabor que queremos verdad porque esto es un sabor especial un sabor muy delicioso y tienes que prepararlo para que tú veas la consistencia que tiene que no es no es nada más porque yo esté hablando o esté tratando de convencerte sino que tú tienes que prepararlo en tu casa para que veas y y y lo pruebes y pues si has tenido la oportunidad de de comerlo algún día verdad pues ya sabes de lo que te estoy hablando este muchas personas aquí pues los los americanos pues eso es un sandwich muy muy este preferido para ellos muy muy rico pues ya que tengo aquí mis pollos este ya con suficiente salsa voy a llevarlo a a ponérselos acá y mostrarles como se mira un buen sandwich esto ya no nos sirve lo vamos a poner por acá y como nuestro sandwich ya está terminado yo voy a proceder a ponerle estos estas papas de jalapeño así es como vamos a culminar nuestro sandwich espero que te haya gustado la idea espero que te haya gustado pues mi sandwich y lo practiques y siempre acuérdate de invitar a tus amigos yo siempre voy a estar tratando de hacer nuevas ideas nuevas comidas tratar de enseñarte algo que tal vez tú sabes pero tal vez yo lo hago de otra forma o tal vez tú tienes otra diferente como lo haces acepto comentarios ponle ahí tus comentarios y cuando yo pueda contestarte con mucho gusto lo voy a hacer porque a veces estamos un poco con mucho trabajo allá y mucho trabajo acá y venimos a hacer un video y a veces nos tardamos un rato para que suba porque andamos siempre ocupaditos gracias a dios y mi mayor deseo para ti es que estés bien y que tu familia esté bien protégete de esta pandemia que está y te mando muchos saludos un abrazo en donde quiera que estés positivo siempre para adelante y nada para atrás que tengas buen día